chicas abrimos bloque cariño voy de esta guisa porque he ido a entrenar porque estaba en casa hoy he tenido un día un poco así de perra del infierno y he dicho y he cogido me he cambiado y me haginas se va a hacer un poco de cinta y lo único que he hecho le he hecho a mi compañero porque estamos hablando conmigo no si es un blog esto va a ser un blog de paquetes a base de paquetes a oficina bueno el evento de gustavox internacional venga vamos abriendo cari el 1 está muy lejos bueno chicas confíate en nosotras si me ven poco pues no pasa nada a ver eso es de productos internacional eso que es pues es chocolate con arroz inflado lo probamos después no todo lo que no lo vamos probando ya pero es que después va a dar cosas saladas y que como que y que cari mezcla por una vez en la vida yo que soy la mayor detox vamos luego te voy a comer lo que quieras lo que he comido ahora hostia vamos de cola classic italian cola que es eso pues cola cola normal tu crees no lo se cariño yo me lo dirás tu yo es que no soy muy de probar cosas y no se lo que es vamos a abrir el 3 y habrá cosas que no mira bien encuadrado de cola hostia a ver si esta que sabe a que sabe literalmente ¿con chocolate o no? a tortita de arroz ya veo con chocolate vamos a ver el 4 paquetes ya he cambiado los productos que les voy a enseñar a la cámara hostia este tiene buena pinta la barca finca la barca paté de boleto ricola es internacional si ricola es suizo cariño paté classic italian cola petrufa y boletus esto tiene que estar buenisimo para mi ya no se me hace vamos con el 5 esta bueno esto eh hostia debe de cenar para comer chocolate paté de chocolate 6-3 datation night simple esto es para meterlo en el para hacer tipo de bebidas lo que yo hago básicamente si vamos con el 6 no se parece miedo el carbohidrato si los azucar es como así aquí ha pasado algo era esto más mayonesa no puedo ya con la mayonesa si es mayonesa New York Pommes que es eso mayonesa meat 51% fed bueno esto es miel de abeja muy bien gracias ay que buena pinta de esta miel no si esta sin filtrar seguro esto es bueno vamos con el 8 osea esto es porque Marte me hambre lo sabéis no yo es que quiero ahora mismo tomar un café con Vanessa pasta de tomate ah esta yo creo que es la que viene en tubo concentrada si y esto no se ni para que usarlo chicos esto algún sofrito algún estofado para tener muchos estofados ya pero tu sabes que a mi el estofado no me gusta echarle ya esto que es tío cuatelot famuesa tío que es eso vaya mierda pues lo mismo que el otro pero de famuesa pero super pequeño no? ya podrían para 500 mililitros osea que tienes que echar los tres o una de uno y medio pero en serio tío un sobre un poco mas jajaja que ridículo tío vaya estafa mar que esta siendo pero me indigno escúchame el otro esta un poco mejor te vas a enseñar lo que es para que se bueno macheto bachámico de modena esto tiene mas polvo que joder mas yo no se ni a meter tan mas de estas no pero esto es vinagre pero ahí me miro vinagre en el otro español si pero era de manzana ahi si poco mas a merendar hoy madre mierda bueno es una de castaña 40 gramos tío en serio como una bolsa de 100 por lo menos madre mía no me esta gustando eh comprabas el nacional vale me voy a metadona a comprar castaña en serio tío Esmin no te creo tío está siendo muy putrón chicas no te creo ya puedes comer eh chocolate con arroz eso escúchame el otro bastante ¿cuánto pagaste? ¿cuánto han tapado? no me acuerdo por ahí si me los hizo comprar él los dos yo solo quería comprar uno salsa si que en gran pero el norte tampoco es española no esto es salsa que yo no como nada de esto van a ver de cero ¿esto qué es? cebilla ¿alcohólica? no lo sé no creo no vamos a ver con el 16 en serio tío me parece como una caja tío estamos siendo engañados madre mía y todas las salsas tío ¿qué es eso? siracha ah la que tienes aquí está en casa muy parecido eso es ketchup picante ¿y esto qué es? siracha no lo mismo vale le abres la barrita no le suele comer nada un bote de pasta ¿quién quiere pasta? mira que yo cuando he cogido la caja no sé si la caen nadie vende porque pesa poco a ver si no tiene nada que pinta pero escúchame 40 pavos con esto me parece mucho tiene que mejorar las cosas pero va a ser en serio tío el que insistió en coger las dos cajas fue él ya porque digo vago y 4 caramelos en una caja 4 caramelos en una caja no los tires me esperaba más esticas para hacerte oscura que hay que hacer temporada vamos a por el 21 estamos siendo engañados la verdad más la tía basta con estas mierdas de verdad a nadie le gustan las más melúces estás basta a nadie le gusta esto más grow esto es como un concentrado de carne y cariño y eso no quiero hacer vamos a 23 esto está lleno de de mierda de harina del resto de la tempura toma unas unas de estos de 20 céntimos y por último y no menos importante el 24 como no mister brownie los mismos que venían en la de gustavox hay 24 no? poco decicionante la verdad pero yo sube mucho mejor que el de españa pero es que lo sube el de españa que en total viene muchas cosas que no es de españa se lo curraron bastante más la verdad estas son muy buenas no yo ahora me compraré agua salada para merendar porque si no ya esto lo dejaré por aquí no sé bastante mierda es la verdad poco decepcionante tío me pones una caja con 5 caramelos 4 5 ah mira que si que son de estos que hacen con el rollo sabes que los hacen como naturales pero tío 40 euros esto muy mal todo que si que a ver que se tienen que ganar la vida no? pero escúchame al final son y probablemente si lo sumas todo vale más de 40 euros pero son productos que al final si pero son productos que en teoría las marcas dan entre comillas o a un precio más red porque todos son como más pequeños bueno este igual no pero el rollo del brawl ese es como más pequeño sabes yo me acuerdo en 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 No, prefiero grabarlo en un vlog. Pero eso está bueno. ¿Quieres probar? No. Es ácido. Menos, entonces. Pero que no merece la pena. No mucho. Me gustaba más hacer los vídeos de... Comprar yo cosas aleatorias de Aldi y dábamos una opción. Sí. Pero a ver, yo internacionalmente dije... Porque pensé, dije, pues vendrán cosas así... No sé. Diferentes. Diferentes, ¿sabes? Malo que traen siempre. Al final, ¿no? No sé qué. Que me pongas un bote de mayonesa, mayonesas, igual en todos lados. ¿Smith? ¿Un Smith? ¿En serio? En serio. Internacional. Te voy a decir, ni lo tengo. Que me pongas un kilo de pasta. Bueno. No sé. Yo he cocido macarrones. Yo he cocido huevos. Para hacer huevos rellenos, macarrones para el trabajo. Muy bien. Hay que ser rallado en casa, sí. Y a ver qué sorpeta. Mira. Pues ya no me buscaré, que tengo ahí salsas de botes de tomate con no sé qué. Me meto eso y chimpún. No. Hostia, lo que no me han cogido ninguna bolsa, tú. Tengo que entrar. En el coche tengo. Y me llevo cuatro bolsas de aquí. ¿Esto qué es? Esto es como salsa, ¿no? No. Es que no lo sé. Yo es que... Desconozco todo el mundo salsa. El mundo salsa, sí. El mundo tal. Esto es charina. Sí, esto es como... Parece... Me está bien. Por eso. Ahora el paquete chiquitillo aquí estás cayendo. Bueno, el que no ha merendado, sabéis que la idea de esto es la merenda. Ya, pero que no ha merendado. Pues he hecho una tortipizza para comer más o menos a la mitad. Puede haberte la bajado para la merenda. No. Ahora me he comprado algo de dos de peso. ¿Vas a ir a comprar? Claro. Bueno, pero he cogido los huevos de dentro de aquí. O sea, no con el malo, si no. Sí, seguramente. Porque he hecho tres huevos cocidos, pero me ha faltado para la salsa. No, es que falta mucha cosa. Pollo para el pelo y ya está, ¿no? No. Punto. Tomate si quieres coger. Que lo único que he hecho de ello es menos. Tomate no sé si va a hacer. Pero si no... No, mejor no. Porque quiero ir yo estos días. Si me sigas supermercado, sabéis dónde hay buenos. En ningún sitio. Ah, esto es de Temu. Es un vídeo muy rando que hice. Esto es como aceite de lima que era como para masajes. Leí para hidratación, no sé qué. De lima. La goma. A ver, dinero, sé cuánto le han costado las cosas. Vanessa me ha mandado un TikTok y me ha puesto eso. Le voy a decir el próximo motivo que conozca. Ah, por qué. No sé por qué no he visto el TikTok. Pues pongo. A ver, vamos a ver a Vanessa. Claro. Si no lo veíamos un rato. A ver si la salgo en el canal. Bueno. Ya, Keylan. Me parece genial fluir, sí. Pero una cosa. Antes de empezar, ¿me puedes pasar un documento con todo lo que va a pasar? Gracias. Me parece genial fluir, sí. Con un documento con todo lo que va a pasar. Con un documento con todo lo que va a pasar. Yo es que sabéis lo que pasa. Que yo no me engañan porque yo nunca tengo perspectivas. Expectativas, ¿no? Las expectativas. ¿Tan bajas estaban las expectativas? Contigo no estaban directamente. ¿No había expectativas? No había. Joder. ¿Esto qué es? Dios lo sabe. ¿Qué es esto? No, chicas. 6,91, ¿vale? Este es el aceite esencial de lima puro. Hidrata el cuero cabelludo seco. Es un mantel. Equilibra la piel grasa. Sí, espera. Déjame ver. Equilibra la piel grasa. Alivia el... Alivia el tono desigual de la piel. Adecuado para el tipo de piel. Esto es para la piel. Tenía muy buena pinta. Así que esto sí que me lo voy a quedar y lo quiero probar. Dime. ¿Esto es un mantel? Yo creo que sí. Sí. Mantén el delante para todo. Ah, pero que es fin mucho. Yo pensaba que era... Chicas, yo pensaba que era... De estos huevos... Que no te rías de mí. Que siempre me pasa lo mismo, jo. Mantén el delante. Mantén el delante para el cocktail, pone, ¿vale? Para ese igual lo devuelvo. Es que pensaba que era un hule gordo. Sí, gordo, cariño. Gordo. Como los... Estos son 8,15. Dos toallas para... 8,15 igual es carne. Para la casa. Madre mía. Madre mía. Lo que pides y lo que te llega. Madre mía. Madre mía. Bueno, para el cocktail elegante. Estos están... Para poner encima de la mesa, pero lo pones una vez porque ya se rompe. Madre mía. 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 que era para limpiar pero borras sí no sé es una grabar limpiar y nada tiqui 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 para esa minion sondran este momento no tomé diéndole con dios voy a meter esto porque me voy a llevar las cosas que se quedan por aquí ay dios vaya fe como siempre por otra parte de mi vida sí, mayonesa mayonesa ¿Eso te lo dejo aquí? ya me he puesto yo ciega al chocolate esto se queda aquí esto se queda aquí todo de chocolate y hacemos la única repulsa facial de 2,15 enana esto sí que lo vas a gastar, ¿no? sí te lo llevo para casa para casa esto no sé qué coño es limited edition, ¿sabes? también es para hacer salsa o algo así los caramelos se quedan aquí el paté no lo llevo bueno, el paté todavía hemos triunfado cuatro castellas y ahí no te rías de mí, ¿vale? está súper decepcionado, man hombre, pues sí, la verdad bueno, ahí la voy a seguir editando que estaba editando un jol a ver, esto está bien, el vinagre pero escúchame te escucho esta pieza queda lo desmientan enseguida por aquí en mi teléfono me lo llevo para casa para casa aquí aquí hay de todo pasta para la temporada en casa nunca vemos ¿y esto? eso es para casa y el borrador también pues hay chicas que voy a seguir editando que luego os enseño mañana, os voy contando mi vida mañana he quedado con un entrenador del gimnasio a las 10 más o 4 para que me haga una rutina como en sala o sea, es que por los dineros que pagas en ese gimnasio ya pueden ellos pero te lo hacen gratis, ¿no? claro a ver, gratis bueno, ya lo pagas, ¿cómo? claro pero no tienes que pagar adicionalmente nada no ¿está abierto aquí? creo que sí nada, que luego os cuento, chicas que adiós he venido a casa ahora los minutos te pisa ¿por qué he logrado últimamente? no sé estaba con Vanessa me he pasado por Primor y he comprado dos cosas pero eso voy a enseñar a chicas es un calendario dentro de esos 35 euros visto que llegaba y dicho no he comprado estas sales de baño que vienen mogollón, ¿cuánto viene? un kilo tres cincuenta, vale un kilo cuatrocientos gramos no huele a nada me he decepcionado no huele a nada vaya son sales de baño que no huele a nada pues nada pues nada me he echado en el baño pero no huele a nada yo quería olor es que había unas que ya usé pero que son olores como veraniegos eran que si coco, que si frutas tropicales a mí eso me congratula y luego he repuesto esta máscara la de las paradas es que para mí es de las mejores que hay que existen creo que la que más me gusta del mundo es la de mercadona pero sí que es verdad que esta es muy guay a ver si la consigo abrir ya si viese el cupillón es que en primor lo lo hacen todo para que no robemos que yo lo veo bien pero no sé una alarmita y ya está ya sabes esas dos cosas hoy no tenía ganas de olis hay días que miro que he visto cosas en tiktok que no sé que hace mucho que no veo nada siempre como que esta máscara llevo mirad a la olis lo olis ven ven un momento con mami ven diré a las chicas mira mi cosita bella están hasta ahí varios he comprado que se te va a enseñar en un hall es súper bueno mirad ya van súper trastos pero ya es como que a veces te busca para darte amor quiere amor está tranquilizándose me haremos que el niño ah si encima lleva alarma no os lo perdáis con cero además no sé que la gente cabra una persona sola haciendo esto todo el día no porque si no lo que me jode es que todo se llena de cero y todo es una guarrada me han cambiado un poco el tapón antes no era así no me gusta la waterproof por encima de esa me gusta más esta eh mirad lo veis ahí perfecto y para mí es una pasada de máscara no es de silicona es de cepillo a cepillo pero para mí es una pasada y que es esto que recomendar una la de mercadona de cuatro euros no está mal esta está muy bien y eso que esta es la que yo creo que más veces he repuesto en mi vida mira que me voy a dar un mañico me voy a grabar osea pensaba a darme el pelo pero es que mañana voy a entrenar por la mañana y por la tarde porque entreno mañana mañana y tarde por la mañana he quedado para un entrenador a 10 menos cuarto que como para que me haga una rutina de sala porque cuando no me de para reservar clases no me voy a venir a una clase pues chicas voy a sala corro un poco la cinta o sala y por lo menos voy si sabéis entonces a ver mañana que me cuentan eso es ahora si de menos cuarto y luego creo que voy a ir a mis amigos los asiáticos a hacerme las uñas es ahora no me las hice ahí me hice de cela que creo que no voy a volver a poner al crico que voy a seguir con el cela pero se me ha caído uno voy a hacerme las cejas y me estoy planteando si teñirme el pelo o no pero ahora soy naranjito ¿veis? me dice Vanessa y me voy a tratar de teñir y digo no osea ahí la chinuski que me teña como la raíz como mi raíz y ya no termino que estar teñiendo todo el rato porque si las mechas que me hicieron muy bonitas pero es que al final todo se resume en que acabo naranja osea da igual lo que me haga el pelo que acabo naranja como me hago los alisados se aclara todo al naranja y esto es feísimo ya esto es entre castas, esto es feo también estoy intentada cortarme muy corto pero me dice Vanessa que no bueno en fin que me voy a bañar que luego os cuento me caer y saco mi peito chicas para cenar, pollito ha puesto longaniza para allá es esta palitos de estos el patio este que le ha venido la disputa a Vox de Gustavo que se ven en el calendario de Serpinte finca la barca, esto no te pita a ser internacional pero es que es nuestra fortuna de recuperar vamos a ver donde esta hecho no lo pone ahora si chicas se va a dormir no me limpio el pelotín y me pica pero es que me da rabia ducharme para mañana entrenar voy a decirle a mi gata que deje de ser un ser malvado mira voy a dejar ese cajón que tiene que cerrar el cari claramente yo tengo que meter mis pijamas en su sitio esto es mío y eso es suyo a las chicas que buenas noches que nos vamos a venir hay una malvada en mi tu 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 ya te dije cualquier cosa le muevo la pelota? no, no, no muevo la pelota, es un cojín Loli es un cojín pelota Loli, mira no, pero es nuestra participativa envaiadme la cara si me ha dañado la cara Loli que la traen los ojos Lolo Loli la traen los ojos, dice se te queda mirando así a repente te ve ala tigri buenas noches mi amor mirate gordis no se lo veis pero buenas noches chicas que pegazo tengo eh poco se habla de la cantidad pero lo tengo tigri cuantos mucho odio bueno estoy con mi segundo café y estoy viendo la vela que es más nada con demonios estoy que no me apetece nada ir o sea, voy a ir pero tío no me gusta entrenar o sea, no me gusta me gusta la sensación de después pero ir a entrenar y pasarlo mal la verdad que no luego por la tarde también entreno así que hay doblete que no pasa nada lo único que tengo que ir hasta bueno, hasta gimnasio donde yo voy que está como veinte minutos o más en coche me tengo que es al menos cuarto es decir, ahora hace falta una hora exactamente que es para que me explique más o menos que puedo hacer yo que me hagan un circuito ¿sabéis? porque a ver pues yo entiendo y no es que he ido muchas veces con el entrenador personal pero no hacíamos máquinas o sea, era como todo con mi cuerpo que si va al pitch en pin jazz con un escalón me hacía hacer ejercicios con pelotas pero que no era con máquinas en sí alguna máquina hacíamos pero que no era lo demás entonces he ido o sea, he ido fui ayer y pregunté y me di un oye, a ti mejor te dije venga pues es que si no, no lo hago y le diré al entrenador si cuando lleve un tiempo haciendo esto si puede cambiarme supongo que sí o sea, al final el gimnasio donde yo voy vale una pasta entonces entiendo que valiendo una pasta esto porque en otros gimnasios no te lo hacen en Ibiza está todo muy mal a nivel gimnasio sí, tiene las clases que yo tengo las clases pero tío, ayer por ejemplo no me cuadraba ninguna clase y hoy no voy al gimnasio porque no me cuadraba ninguna clase porque muchas ya estaban llenas había ciclín pero no me apetecía hacer ciclín la verdad no sé no sé en fin que a ver si me visto y si entreno que debería comprarme ropa de entreno porque no tengo muchísima y como voy tanto pues no me da tiempo a lavar todo pero bueno, de momento voy a aguantar que pedí en Amazon roda fray de pantalones y camisetas a ver si me gané esta no y con eso ya tiro y tops deportivos porque yo las citis que tengo pues necesito tops que me aprieten así bien y no cualquiera aprieta bien pero es que si no el esto me mata un dolor no bueno, nada que voy a ver si me arreglo si me visto y si me pido para el gimnasio con ganas no, pero bueno hay las cosas que hacen las a veces sin ganas y luego ya cuando estás ahí es que bien me siento pero el ir es como pero bueno escuchadme antes estaría ya haciendo con la sala preparada haciendo la primera colonoscopia así que vamos a agradecer las cosas buenas de la vida mirad esta está haciendo buena la Missy no para o sea el portátil me lo pisa digo si me rompes tú el portátil miradla es que es malo si me rompes tú el portátil me vas a apagar Lola miradlo ya no está en mi vida ya no está en mi vida ya no está en mi vida que demonios lo hablamos os saludo otra vez vuestra morena de confianza se me ha ido la olla he ido a mis amigos los asiáticos en principio se iba a hacerme las uñas que me las he hecho y las cejas y he dicho estoy harta de verme rubia y otra vez vuelva a ser vuestra morena de confianza o sea así me da amenaza llevar a días pensando que si que no que si que no he hecho vamos con todo estoy haciendo para comer he hecho el en general a plancha voy a rellenar los huevos ahora yo lo hago con las manos porque las tengo limpias y porque es para mi para la calle cuando voy a hacer las sotanquilas voy a rellenarlo con una cucharica y lo mismo es lo relleno luego le pondremos salsa rosa o no depende de o mayonesa o lo que sea depende de un motivo que esté Kali porque es el que suelo hacer la salsa rosa entonces que tiene ganas barra de aceite barra de esto de dos de rosa perfecto que no un chorro de mayonesa le echa el yo ni eso y para adelante me tengo que plantear volver a la dieta quieto pero de momento es como que no encuentro el sentido mucho ahora vienen fiestas me voy a jugar a hacer con el Kali he visto a un amigo que hacía mucho que no veía hoy por cierto que ha venido a a mi taller que lo conocí porque es el que me traía la pintura me dice le digo tengo engordado un montón y me dice como siempre digo es que no me lo notais tío es que no me lo notais porque no estoy como siempre claro y eso me alegro cuando veo a gente que quiero con este chico realmente en realidad no ha pasado nada simplemente hay que estar en la oficina entonces y eso de que las prendo en contacto las prendo en contacto en idea de estos dices va apachá que no lo veo y eso y aparte de que pues cada uno tiene su vida pues somos adultos pero que me alegro a veces a un rato hablando con estas hay personas que las tienes ahí que nunca les sueles hacer caso porque es así pero que luego hablas con ellas y dices está guay te damos una amistad muy chula he venido a la oficina me traía napolitanas yo le hacía café a cambio era una relación guay porque comíamos voy a ir juntos me dice si me invitas a desayunar dímelo tú que eso es un caso tú te crees que con mi vida yo me acuerdo de decirle a alguien que vamos a desayunar mirad mirad que ya estoy con las pretensiones de esa cámara la berenjenita la tengo aquí a la plancha huevos que solo los he preparado ya pero para la noche yo creo que simplemente mezcló atún desde el mercadona con yema esto vamos a coger la otra cámara pero en esto grabo true news y aquí me he hecho pasty veis con un poco de tomate triturado natural voy a echar un poco de queso y a comer la berenjena y esto creo que es suficiente a ver chicas os enseño compritas que hice en Madrid de Primark que está la Lola que está ya la bolsa rovilla a ver empiezo por este árbol de navidad que pareció precioso costaba 6 euros dije mira para decorar mi casa la verdad es que ahora me da miedo que la Lola me lo tire y Lolis me das miedo pareció súper bonito no me digáis es elegante o sea no pongo mucha decoración de navidad yo porque estoy en este apartamento este año ni siquiera con la Lola me atrevo a poner árbol que va que va luego cogí esto para las pinzas que yo tengo ahí en el tenderete Keiland ya yo tengo el tenderete ahí para esto no se como se hace pero se hace esto se abre yo creo y ya tengo uno de Aliexpress que tenía dos se acabó rompiendo uno me quedé con el otro que también se ha hecho polvo y vi a este y dije pues para renovar ¿qué me costó esto? lo pone 4 euros me practico esto por 4 euros pero es que ¿cómo lo abro? no lo sé ¿por qué se abre cuando cortas esto? no tengo ahora ni que voy a cortar esto un segundo tengo esto tal que así para las bragas sujetadores trapos y todas estas cosas va muy bien veis esto es muy práctico voy a tener el que tengo ahora que hasta ya que le faltan dos de estos voy a dejar este muy bien por 4 euros además muy bien porque ¿qué me costó en Aliexpress? 2 euros cada uno y son más pequeñitos así que muy bien luego para entrenar me pillé estas dos toallas porque no de abasto limpiando ni ropa de deporte ni toallas hoy de hecho he entrenado esta mañana y voy a ir con la misma ropa entrenada esta tarde porque chicas no voy a estar poniendo lavadoras todo el santo día total hoy he hecho sala apenas he sudado que es lo que hay llaman de guarra y estas que valen 6 euros y no recuerdo más sí que ya me cogí en su día son muy Lola cariño son muy prácticas porque son fáciles de llevar o sea son pequeñitas debería haber cogido de juegos más o sea un juego más dos más pero bueno así grisecitas es que chicas no me da la vida estoy yo aquí mega deportista nivel extremo a ver el deporte no me gusta pero reconozco que me engancha es como una relación tóxica o sea me hace bien sabes entonces me engancha eh pero no me gusta ¿sabéis? pero me engancha y ahí estoy Lola por favor mirad de verdad hoy entreno se ha entrenado a las 10 de los cuartos que he ido que tenía cita para que me enseñasen una vez de estos ya sí y no sé cuándo volveré a ir al gimnasio pero voy a entrenar a un club de campo que hay aquí en Ibiza esta tarde a 6 y media es decir me entiendo hasta mañana y vuelvo por la tarde luego este cinturón que me gustó sin más la talla M porque de primar soy la M sí o sí chicas la L me va grande luego una Lola se la voy a tirar ah ya está de esto ya está saco una Lola de la bolsa la Lola me costó 0€ muchos latitos y muchos disgustos y el veterinario que me tiene arruinado con tanta vacuna pero ahora yo la tengo es una demonia nada que voy a seguir ya lo sigo enseñando o no pero voy a seguir un poco está la casa que no está chicas sigo voy a abrir estos dos paquetes que yo no sé muy bien que son la verdad tengo cosas que son para amar de mi labilla que si una las quiere no pasa nada que me lo diga de lo que no quiera porque se lo daré a mi peque esto que es esto es de cañado o de que es esto no lo sé pero necesito tijeras un momento no sé qué es pedí un cesto para la Lola que fuese como tapado así como muy chiquitito y creo que es esto me costó en la 10 3 13,19 no sé ni los cestos que hay en la casa pero chicas al final no deja haber tres bichos peludos pequeños no pequeños me refiero que usan cesto entonces yo tengo repartidos por toda la casa porque tigriusa la la distaminusa entonces yo que sé que no le falte a mis niños de nada no les falta amor no les falta cestos no les falta comida no les falta de nada he caído en muy buena casa a veces lo digo a Mar porque al perro le hacemos pollo para por las noches digo tío tío haciéndole pollo al perro para por las noches hay que comprar pollo al perro que no le falte o sea todas las noches cena pollo digo ahí va a parar en una casa vale esto es un cesto tapado pero esto no se aguanta sabéis con un cesto pero esto no se aguanta en teoría era mejor en la foto sabéis en la foto te lo venden muy bonito eso sí que es lo que pides y lo que te llega veis esto está así como para arriba pero es mentira se baja bueno da igual ya tiene un cesto peludo donde meterse también la gordis ahora está el tigri en uno y ahora donde está en la bolsa es malísima pues nada cesto no me va a decir Mar que si era necesario pero yo se contrarrestar diciendo que sí porque es invierno hace frío y y que no tengo un cusco ya está a ver vamos a abrir este también que este si no recuerdo mal es de mi labia sí es un jersey para Mar en caso de que Mar no lo quiera el niño de mi amiga ya comparte en talla entonces no tengo más pega pido cosas que no adquiere y no pasa nada para mi sobre a ver es muy chulo ¿no? qué opináis sólo me costó 20 euros o así no sé qué marca es esta la verdad qué pasa mi amor perra beña también 16,99 17 euros me parece muy correcto tiene como pelito este calentito por dentro parece muy mono otra cosa es lo que le parezca a Mar si no le gusta no pasa nada pues será el niño de mi amiga y nada voy a seguir recogiendo voy por fastículos veo paquetes digo voy a abrir y se lo enseño a chicas sigo limpio sigo venga va chicas siguiente cómo me está acudiendo la tarde esto de no descansar y comer como lo puedo es el defecto qué es esto una toalla de baño pero es muy pequeña pintaba ser más grande esto qué mierda es o sea estaba compré en mi labia que no voy a decir nada porque probablemente ponían las medidas pero a que era súper mini no podía cenar con esto porque me da vergüenza tres cincuenta tres cincuenta tamaño tocador tocador pensaba que era de esto pues nada dejar aquí porque no me hago cosas de skin care y luego me lavo la carita y he pensado que era grande y las medidas pero bueno siempre pasa lo mismo vale bueno esta voy a dejar aquí dobladita este me voy a enganchar mi labia otra vez porque todo esto juro que es de mi labia vale esto es de la misma marca que el otro jersey y otro jersey tal gordo este no sé cuánto me costó no sé qué dieciocho con no va 17,99 da mierda xl porque no habría l Dios lo sabe el otro era l si no me equivoco Lola hija para sí ah, el otro también era XL pues no me lo ha parecido, la verdad un por dos le pegué XL entiendo que por favor era L si a más no le va, no pasa nada solo sal, si le va grande, porque al niño a mi amiga le gusta vestir extra grande me va a darse que se pilla algo de su talla muy chulo y es muy buena calidad, no sé que marca es esta o sea, no la conocía pero muy bien Vendorf también muy bien, ¿no? lo que pasa es que no me da la sensación de que sea XL me da la sensación de que sea como una L no sé, ya os lo diré cuando se lo probé de marca, a ver si le va bueno, yo os digo que si no al niño a mi amigo le gusta todo lo oversize que traje dos jerseys de Kiabi, pero es que mi den ropa en Primark y tal para traerle no había nada que me gustase no sé comprar en Primark lo deduzco vale, esto es una sudadera también de ya que me digas ¿cuántas sudaderas, Mart? hacedme caso la hace falta y él no se las va a comprar él usaba hace siete años de hecho hay un jersey que estaba manchado por las patas y me dijo te dije, te lo voy a quitar del armario me dijo, lávamelo a ver si se va no se ha ido se lo voy a quitar del armario bueno, esto es Jack and Jones la talla L con capuchita bolsillicos ¿no lo veis como muy pequeño? no sé no, la cuestión de Jack and Jones que me gusta mucho para el chico Jack and Jones y nada que con esto y un bizcocho ahora sí que sí creo que voy a dejar de enseñar las cositas y me voy a la oficina creo Lola Lola no me hace la vida fácil os lo digo me tiene negra o sea, yo sé que es una bebé que tiene que crecer no sé qué es un trasto o sea, es un trasto o sea, al Keila lo tiene que ir no le enseñes los dientes a Lola por favor le enseñas a los dientes en plan te voy a reventar bueno, eso chicas que no sé que hasta luego ya es yo creo que hasta aquí el vlog de hoy porque voy a ponerme ahora a grabar vídeos hauls tengo aquí muchas cosas guays que me apetece enseñaros entonces ¿cómo me voy a poner a ello? me va a llevar yo creo que gran parte de la mañana pero no pasa nada pues tengo muchas ganas de grabar aquí se acaba el vlog ahora sí me centro en poderos subir hauls es que no tengo nada que interesar bueno, sí, sí que tengo algo que interesar ayer fui a entrenar por la mañana al gimnasio este que voy y luego por la tarde al club de campo estoy que me doy la pierna me doy los brazos no me puedo ni mover pero ¿sabéis qué significa eso? que estoy por el camino correcto que hoy me dolerá mucho el cuerpo y estaré muy hecha polvo pero eso significa que voy progresando poco a poco que lo estoy dando todo que me estoy esforzando y estoy muy contenta con el tema de deportes tengo alimentación no me echas voy pero no pero bueno que paso a paso estoy del camino y que es verdad que he estado muchos meses mal y que eso también pasa factura os quiero decir no me voy a culpar porque son épocas y épocas en verano me quedé muy delgada pero hacía cero deporte y estaba muy delgada pero estaba fluffy ahora estoy más gordica pero estoy un poco más fuerte entonces lo sé yo es ir perdiendo peso y haciendo ejercicio y obviamente la dieta quieto si me digo quiero la dieta quieto quiero comer equilibrado la dieta quieto creo que ahora no me va a venir bien porque me apetece mucho comer fruta o sea no quiero limitarme a este alimento no pero sí cuidarme también no comí mal con mi berenjena a la plancha berenjena a la plancha y que más comí a un poco de pasta pero con tomate natural no frito y un poco un poco de queso que fueron no hay menos de queso y por la noche blumón merende y por la noche cené no merende no por nada porque no tenía hambre por la noche cené que va de este del mercado no con una tortita entonces como ese ya sobraba un poco pero Kari se encargó de la cena cuando Kari se encargó de la cena tira de lo que hay y como eso estaba en el congelador tiro de eso si eso no se hubiese comprado en su día eso no estaría ahí y te haría otra cosa además me dijo que hago Kari haz lo que quieras y hoy te encargas tú porque es verdad que la cena nos la vamos encargando el hoyo indistintamente yo si te encargas tú que estaba molida mientras yo me duchaba el preparador de la cena dije la loli se está te vas a caer estás al límite ya está al límite de caerse que te cae Lola mira aquí dile a las chicas ven o sea no es ven de cariño es ven de que me está metiendo una paliza nada voy a editar este vlog me voy a grabar y voy a darle todo en la vida porque en la vida hay que darlo todo chicas a veces no me apetece o sea no tengo el cuerpo así muy me duele todo pero hay que darlo todo en la lista jol queremos jol además compré cosas muy chulas en este de varios otro día tengo aquí cosas de H&M de Kiabi tengo aquí cosas de Shane creo hay que moverse así que nada chicas que nos vemos en otro vlog espero que es más interesante que los que estoy haciendo últimamente nos vemos ya sabéis comentad suscribíos dale me gusta a todas las cosas gracias 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 gracias